Me enamoro de tu boca, desde que tu me engañaste, escucha dulce amor, yo soy Pero voy con una bachasta mía, la bachasta que estamos promocionando a nivel nacional e internacional, tenemos una semana en las calles, está pegada Lo que pasa es que se me mete mucho la S porque como mucho paquestis El líder de producción agarró la bachasta y ya la pegó, bachasta, porque bachata es una mujer sin nalga, bachata La bachata la escribí en el año 1965, por los hombres goristas Hay hombres que le gustan pegar el cuerno a la mujer, entonces cuando le pegan el cuerno se quillan Si tu mujer te pega el cuerno, nunca la vaya a matar Si tu mujer te pega el cuerno, nunca la vaya a matar Cuando ya te pega uno, la toma por cantidad Puede ser muy linda y no se le puede pegar Puede ser muy linda y no se le puede pegar Si te pegan un cuernito, esa baila no hace nada Si te pegan un cuernito, esa baila no hace nada Si yo no puedo beber Si yo no puedo salir Si yo no puedo chupar Si te pegan un cuerno, esa baila no hace nada Si te pegan un cuerno, nunca la vaya a matar ¡Claro! 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 ¡Latino! ¡Rajondero! ¡Claro! ¡Guayaba! ¡Latino! Claro mejor que nadie ¡Latino! menos dos a las saquitas ¡Latino! menos menos dos Tu mujer te ve extuerto, nunca la voy a botar Cuando ya te pego uno, ya no voy a cambiar Cuando ya te pego uno, ya no voy a hacer tu sitio Las mujeres afirman y no se pueden pegar Las mujeres afirman y no se pueden pegar Si me pego un vuelito, eso va a llorar Si me pego un vuelito, eso va a llorar Si yo no puedo coger, si yo no puedo salir Si yo no puedo chupar, si yo no puedo cuidar Si yo no puedo cargar, si yo no puedo cargar Si yo no puedo cargar, si yo no puedo cargar Si yo no puedo cargar, si yo no puedo cargar Un cuartito daño, no hace daño Oye eso Oye eso, no lo entiendes Si yo no puedo cargar Si yo no puedo cargar ¡Vamos! Ahora te voy a decir, como merece a mi mujer Mientras más merece gallo, alguien se pone muerto Mi mujer es muy bacana, y ella no le paga Pero si voy a salir, puedo ver que sea bello Pero si voy a salir, puedo ver que sea bello Si yo no puedo chupar, si yo no puedo parar Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer Si yo no puedo de cintura, que de cintura, que de cintura Si yo no puedo hacer nada, que de cintura, que de cintura ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.